Y continuamos con más a través del ente deportivo, hablemos del equipo Agualinda, porque se viene la actividad en la liga de ascenso del fútbol guatemalteco en la jornada número siete en el grupo A y el equipo se ha preparado directamente para visitar este próximo sábado a las cuatro con treinta, se ha pactado el partido este sábado veinte ocho de septiembre en profútbol antigua Agualinda va a visitar el conjunto de juvenil antigüeña y ahí se tiene entonces la actividad en la jornada número siete. Va a ser importante que el equipo de Agualinda pues pueda seguir sumando, viene de perder en la semana anterior y que ustedes pudieron observar en la transmisión a través del ente deportivo, perdió el invicto luego de cinco jornadas en la sexta deja el invicto, pero lo mantiene en la primera posición con quince puntos porque el equipo que lo derrotó es el Chicken Boys de Retableo llegó a totalizar catorce puntos y entonces se mantiene Agualinda en ese primer lugar, pero no cabe duda que va a ser un partido difícil donde buscarán sumar para seguir primeros en lo que es la tabla de posición. Sí, realmente pues así se viene la jornada para el equipo de Agualinda en la liga de ascenso en el torneo clausura en la jornada número siete y este próximo sábado entonces la actividad y pues tendrán que visitar al equipo para cerrar lo que es la actividad en la primera vuelta me parece ya don Alfredo de este conjunto de Agualinda. Tuvimos la oportunidad de platicar con el técnico Cristian Tello y esto pues nos comentó acerca de lo que fue la pérdida del invicto y lo que se viene este próximo fin de semana. Gracias a Agualinda. Por ser nuestra página oficial y sí prácticamente las transmisiones, la verdad que lamentable lo del sábado, pero nos tocaba, era algo que ya pues no habíamos platicado incluso en el vestuario y habíamos quedado que pues iba a pasar tarde o temprano, la verdad que fue oportuno que haya pasado durante la clasificación porque si es en las finales pues ya es más doloroso. Siempre no deja de ser un resultado adverso y doloroso, verdad, por lo que nosotros habíamos venido practicando sábado a sábado en los entrenamientos y todo y esta semana pues se trabaja ya para miras para el partido de mañana que es en Antigua Guatemala a las cuatro y media de la tarde, pues aquí saldremos en el transcurso de la mañana, verdad, para poder llegar a buena hora, comer pues algo saludable y poder enfrentar el partido que no deja de ser también un partido difícil, es un partido que nosotros nos plantamos como una revancha deportiva, la verdad que gracias a Dios el deportista o el futbolista tiene esa virtud de que sábado a sábado tiene una revancha y pues nosotros vamos por ello, verdad, vamos a tratar la manera de contrarrestar lo que pasó durante la semana pues se trabajó muy bien, se pasó un test autocrítico en el cual pues se pintaron muchas situaciones las cuales nos van a ayudar para el porvenir del equipo. Nos toca el séptimo partido que es el cierre de la primera vuelta, gracias a Dios pues todavía con la pérdida que tuvimos seguimos en el primer lugar, ahora pues se perdió el invicto que eso fue lo que pues más le dolió a la gente, le dolió a los jugadores y lógicamente a nosotros pero pienso que nosotros no vamos a jugar con resultados de partidos sino que el resultado de nosotros es un proyecto a mediano plazo el cual pues queremos culminar pues primeramente Dios pues con el soñado ascenso. ¿Cómo está entonces el cierre de esta primera vuelta? ¿Visitan este sábado pues a otro equipo de Antigua? Sí, ahorita vamos con Jumento Antigüeña que nos toca pues el partido de cierre de la clasificación y luego recibimos al equipo, perdón, vamos al equipo de otro equipo de Antigua de Mala que es el equipo de Pensativo que es el primero de la segunda vuelta con ellos nos tocó recibirlos y pues tuvimos una ganancia de 9 a 1 pero pienso que ya ahorita cambian las cosas, los equipos se han manejado bien, pensativo, sí, se han reforzado el Pensativo todos sus primeros tres puntos cabal hace ocho días, es un equipo que ya revisamos los videos, se revisaron los videos, es un equipo que se reforzó, que tiene pues ya un poquito de trabajo, yo pienso que sábado a sábado se va con los exámenes, se va aprendiendo muchas cosas y pienso que no va a ser nada sencillo pues poder igualar de repente la seguidilla de cinco partidos pero vamos a tratar la manera de hacer lo mejor posible para hacer el cierre como debe ser y enfrentar ya en las finales al otro grupo. El agua es mi vida, es agua linda Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda Más que chamusqueros, somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura, somos agua linda Agua linda, te cae bien